en un operativo de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El pasado martes 13 de diciembre, 10 uniformados del Grupo Especial G.O.E. de la FLN se infiltró en el Parque Noel Kempf Mercado para realizar labores de interdicción al narcotráfico, patrullaje y rastrillaje. La jornada de este viernes aproximadamente a las 10 de la mañana, los uniformados fueron emboscados por un grupo de personas que portaban armas de fuego, disparando contra la humanidad de los efectivos. Ante esta situación, los elementos de la FLN hicieron uso de sus armas de reglamento. Como resultado, se registra dos personas fallecidas, el sargento primero Walter Guaira Llura y un ciudadano de nacionalidad colombiana. Los cuerpos fueron trasladados en avioneta hasta Santa Cruz y llevados hasta la morgue judicial para su autopsia de ley. Vamos a otros temas. Hablamos del caso golpe de Estado. Gracias. Gracias. Gracias.